3. Ya venía mal barajada la mano con la presencia de la reina Sofía en los premios Princesa de Asturias protagonizados por la princesa Leonor. 4. Rota la relación de la reina Sofía con Leticia. Los expertos en monarquía coinciden en que ha fallado la idea de vender una imagen de familia unida para asegurar la continuidad de la institución. Pero lo cierto es que a Felipe y Leticia no les quedó otra alternativa que aceptar la presencia de la reina Sofía en los premios Princesa de Asturias. 5. Lo hicieron a regañadientes, tal y como destaca Pilar Eire en su columna de lecturas. La cronista experta en realeza remarcó cómo la tensión se hacía notar con la presencia. Leticia y sus hijas no estaban muy cómodas con la reina Sofía rondándoles de cerca, unas semanas después de que la habían evitado en Islas Baleares. 6. La forzada presencia de Sofía enfriaba el ambiente, muy distinto cuando padres e hijas estaban solos, reían, hablaban y ofrecían una imagen de familia unida y compenetrada. 7. La frase de Pilar Eire no ha hecho más que resumir el mal momento que vivió la reina Sofía, pero no queda ahí. Hubo un comentario a la princesa Leonor quien sólo le respondió por cortesía y educación, de mala gana. 7. Es la misma cara que ha puesto la princesa Leonor en la foto forzada con su abuela, ni se han tocado con la reina Sofía. 8. El intento de... 8. El intento de... 9. El intento de... 9. El intento de... ¡Suscríbete!